Se hizo mucha alaraca porque detuvieron a un hombre aquí en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo, José Bernabé Brizuela Meraz, y dijeron, este es la vaca, es el mero mero de Colima, es el principal, me encanta como dicen, generador de violencia en ese lugar, y hasta mandaron 50 elementos para proteger, pensando que sus compañeros subordinados se iban a rebelar e iban a empezar a ser destrozos por la ciudad. Bueno, un juez de control determinó no procesar a este presunto líder de los mezcales con ningún delito federal. En audiencia que terminó el día de ayer, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. No se acreditaron los datos de prueba contra este capo. Lo único que tiene es un delito a nivel local. Entonces, aunque dicen que todavía hay dos órdenes de captura en su contra que no han sido activadas, pero este hombre, que además no es la primera vez que lo detienen, en 2011 fue detenido en Colima tras un operativo de la desaparecida Policía Federal, fue liberado. En 2013, cuando ya colaboraba con el cártel Jalisco, fue detenido junto con su esposa Lorena Sánchez en un operativo federal en Comala, Colima. Durante esa acción, se identificó como líder delincuencial y ofreció 5 millones de dólares para que lo dejaran ir. Salió libre. En 2016, había sido condenado a prisión por delincuencia organizada y posesión de armas de fuego. Incluso su esposa fue sentenciada a ocho años. Estuvo en distintos penales. En 2019, cuando era trasladado hacia Tamaulipas, un convoy emboscó a los elementos federales que lo custodiaban para intentar liberarlo en Oaxaca, aunque no lo lograron. ¿Para qué le meten balas? Un mes después, en enero del 2020, un juez de Oaxaca ordenó su liberación inmediata, ignorando el exhorto de Tamaulipas por homicidio y delitos contra servidores públicos. A la calle, dijo el juez. Lo que aquí han dicho ustedes, ahí está el eslabón más débil. ¿Qué caso tiene que vayan, los capturen, se agarren a balazos con ellos? Si una vez que llegan ante los jueces, no sé, miedo, dinero, o carpetas mal hechas, acusaciones endebles, pero al ratito ya están en la cárcel. Diga, en la cárcel. En la calle. En la calle, en la calle. Mario. José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca. Está, según las autoridades, ligado con diversos grupos delictivos. Tiene una trayectoria criminal que impacta. Lugarteniente en Colima, del cártel de Tijuana, en Colima, Michoacán y Baja California. Como parte del cártel Jalisco Nueva Generación, líder regional. Cártel independiente de Colima, fundador y líder. Este ha sido como gerente de las empresas más importantes. Respetable, ciudadano, ser humano. Pues, en enero, se le atribuye ser el autor intelectual de los hechos violentos ocurridos al interior del Ceferezo de Colima, que dejó ocho muertos y siete heridos. Es líder del grupo delictivo Los Mezcales, señalado como el principal generador de violencia en los últimos años en Colima, por su disputa con sus antiguos aliados, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya las libró, por lo pronto. Pero, qué curioso, con ese historial, y no le aplican la detención oficiosa. ¡Ándale! Fíjate. La prisión preventiva. Oficiosa. Sí. Ahí sí tendría que aplicarse esa ley, esa medida para poder tener pruebas de todos los delitos. Porque, ¿qué va a pasar ahora? Los que los detuvieron, los que lo presentaron, que seguramente les ofreció algo para que lo dejaran libre y ellos dijeron, no, vamos a cumplir con nuestro deber. ¿Qué están pensando hoy que ya lo liberaron? Otra vez lo mismo. En una lucha que es... ¿Quién dijo? Estéril. Sí, sí, Foucault. Estéril, Laura. Estéril totalmente. ¿Y qué estarán pensando? Sí, ¿por qué no agarré ese dinero? Claro. Está en libertad. Para la próxima, no me duermo. Para la próxima, sí hace un peligro. Al final se van a quedar libres. ¿Para qué expongo mi vida? Claro. ¿Para qué me desgasto? Y eso que es el principal generador de violencia. Ah. Estábamos hablando de Colima, donde acaban de ser enviados 50 elementos. También así, de esos picudos, bien entrenados, para reforzar la seguridad de la región, ya que la vaca había sido capturado, y temían que se alborotara la delincuencia. No pasó nada de esos, pero en Colima es, a pesar de su tamaño, apenas si lo puede uno encontrar a veces en el mapa, a pesar de que es muy poca la población, es uno de los lugares, ahí sí, para que vean más peligrosos. Tomando en cuenta el número de habitantes y el número de incidentes violentos que hay, Colima es uno de los lugares más peligrosos de México. Y me decían, para muestra, un botón. Aquí trae el botón Marcos Hipólito. Enséñaselos. Y me decían, resulta increíble porque como que los refuerzos no sirven de mucho. Allí en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la capital colimense, sobre el lateral del libramiento ejército mexicano, al cruce con la avenida Gonzalo Sandoval, estaban comiendo hot dogs en un puesto callejero, tres integrantes de una familia. José de Jesús, 30 años de edad, estaba con su hijo Christopher, de 13 años, y su esposa Mariana, de 28 años. Ahí estaban en el puesto callejero cuando fueron atacados por sujetos armados. Llegaron paramédicos en dos ambulancias de la Cruz Roja. Trasladaron a los tres a un hospital. Horas después, se reporta la muerte de Mariana por los impactos de bala que recibió en el cuello y muslo derechos, mientras que su hijo y su esposo se encuentran graves con lesiones en el tórax, impacto de bala. Y ya por la noche, como a las nueve, Colonia Andares del Jazmín, también en la ciudad de Colima, sobre la calle República de Uruguay, sujetos armados irrumpieron en un domicilio para matar a tiros a un hombre de 35 años y dejaron herido grave a su hijito de 10 años que fue trasladado en ambulancia a un hospital. Pero en ninguno de los dos casos hay detenidos porque los sicarios escaparon y se encuentran prófugos a pesar de que ayer llegaron al aeropuerto estatal de Colima 100 elementos de la brigada de fusileros paracaidistas, o sea, 100 militares, cuerpo especial con tropas especialmente adiestradas, fueron recibidos en el aeropuerto por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y hay que sumarle a los 50 marinos que llegaron hace una semana que para reforzar la seguridad allá en Colima. Luis Bravo, desgraciadamente los delincuentes saben quiénes son los de la autoridad y entonces se mezclan con civiles inocentes, así de cobarde son, por eso no se puede enfrentar tan fácilmente como dice la señora. Raúl Cardona. Traen unas pistolotas, ahora traen chalecos rotulados, bueno, traen vehículos balizados. No supiéramos que son delincuentes, podríamos que son fuerzas de seguridad privada. Ya están perfectamente equipados, o sea, es increíble. Raúl Cardona, ya aburren sus comentarios en contra del gobierno. Su campaña en contra del mismo solo hace confirmar que no estuve equivocado en votar por AMLO. ¡Viva AMLO! ¿Qué tiene que ver? Pero, pues es que es la realidad la que hace la crítica, no nosotros. ¿La realidad qué es? ¿Cómo dice este? Muy cerca. Y qué bueno que votó, pero esta persona está padeciendo la misma inflación que nosotros, está padeciendo que no haya vacunas en todos lados como nosotros, o que no haya medicamentos como nosotros, o que la educación va a cambiar, porque todos estamos aquí. Si usted quiere cerrar los ojos y ver que todo es maravilloso y nunca habíamos vivido un lugar tan esplendoroso y paradisiaco como lo que está haciendo México en este sexenio, ¡perfecto! Para mí, los otros datos me indican que no estamos ni cerca de lo que nos prometieron. Pero al final, usted y nosotros estamos compartiendo lo mismo. Lo malo es que siguen ocurriendo. ¿Cómo dice este buen amigo? ¿Hechos bizarros? Ah, sí. No, 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 no